Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoCase.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software. Entonces, si estás interesado en adquirir por ejemplo una licencia original de Windows 10 Pro, ya tienes una excelente alternativa para hacerlo. Además, obtendrás un 20% de descuento en tus compras de software. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción. Ahora vamos a comprar nuestra licencia y antes de proceder al pago colocamos el código promocional WD20. De esta forma se tendrá en automático el 20% de descuento. Y bueno, sin más que decirte, continuemos con el video. Comenzaría hablándote de un personaje bastante interesante. James Cash Penny, mejor conocido como JCPenney, nació el 16 de septiembre de 1875 en Hamblington, Missouri. Él es conocido por haber fundado las tiendas departamentales que llevan su nombre, muy populares en Estados Unidos, y que casi caen en bancarrota el año pasado. Parte del éxito del buen Jaycee fue que era muy disciplinado y sabía el valor de las cosas, ya que su padre lo hacía pagar por la ropa que vestía. A sus 23 años comenzó a trabajar en una cadena de tiendas llamada The Golden Rule Stores, y fue ahí donde los propietarios notaron que era un tipazo, un excelente vendedor y muy honesto. Por eso le ofrecieron asociarse con ellos y así fue. Años después se separaron, pero con la parte de dinero que le correspondía pudo comenzar con JCPenney, y a partir de ahí hasta 1929 llegó a tener 1400 sucursales por todo Estados Unidos. Luego también fundó unas granjas y donó mucho dinero a causas benéficas. Como curiosidad, James fue mazón casi toda su vida adulta y obtuvo el grado 33, que es el grado más alto que se puede obtener estando dentro de esta logia. Incluso llevaba un anillo mostrando su grado. Y por supuesto que él tenía una frase bastante interesante. Un trato cortés hará que un cliente sea publicidad andante. Guarda muy bien esta frase, ya que te será una excelente referencia para el resto del video. Últimamente ha habido mucha publicidad de una nueva red social llamada Kawaii. Si entras a este video estoy seguro que sabes de lo que hablo. Está por todos lados todo mundo que la ha usado te dice que te registres con su código de afiliado, que harás mucho dinero no solo viendo videos, etc. Yo no vengo a decirte que no te pagan por usar esta aplicación ni que es un fraude. No quiero que se malentienda. Más bien te vengo a explicar otras cosas que la gente que la usa o quiere usarla muy probablemente no te dice o no sabe. Empezaremos por el principio. Huayxu o Kawaii de este lado del mundo es una aplicación de origen chino con sede en Beijing, cuyo principal objetivo son los usuarios fuera de China. Básicamente esta aplicación es la competencia de Doujin, mejor conocido acá como TikTok, basada exactamente en lo mismo. Videos entretenidos, puedes agregar comillas entretenidos porque es relativo, de estilo de vida y compartir historias. La diferencia, ya te la dije hace un momento, es que en algunos países, entre ellos varios de Latinoamérica, la aplicación le paga a las personas por ver videos dentro de la misma y estar haciendo que otras personas vayan como recomendados a ver videos. El estímulo principal para usar esta red social es que te van a pagar por estar viendo cosas, pero no creas que te pagan mucho, si no, no fuese negocio para ellos. Entonces necesitarás convertirte en una máquina de spam para obtener cantidades de dinero relativamente buenas. Y por eso verás a tanta gente diciéndote en anuncios y YouTube que uses su código y que tus sueños serán realidad. Exageran bastante. Esta aplicación es tan vacía que lo único que tiene para ofrecer es dinero. Nunca escucharás a alguien que te diga que uses esta por lo divertida, única y diferente que es, y si lo hace está mintiendo, ya que hasta resuben los videos de TikTok. Y no es casualidad que nadie te diga eso porque esa no es la carta de presentación que tiene esta aplicación. Aquí lo que te dicen es que vienes a hacer dinero estando de ocioso, de flojo, de hueva, ya sabes, rascándote ahí las pel***. Y que no quiere dinero por no hacer nada o casi nada. Es como la fórmula mágica para atraer a cualquier ingenuo, porque nada en la vida es gratis. Los que recomiendan esta aplicación como modelo de ingresos no te dicen que tienes que tener muchos referidos y que tienes que hacer que vean los videos en la aplicación de 3 a 10 días seguidos. Porque si los referidos no usanla, pues no te pagan. Básicamente es que tienes que estar molestando a la gente para que no deje de usarla, sino donde queda tu dinero. Más adelante te diré cuánto pagan. Tranqui, al igual que tienes que estar molestando gente para conseguir referidos. Esa es la razón por la que te ofrecen todos como locos y malditos enfermos su código de afiliado. Y por último, algo que no te van a decir es que por cada video que veas no te van a dar casi nada. Aquí viene lo bueno, los pagos. Te pagan con unas monedas doradas cada que ves un video y te dan más o menos 300 monedas por cada video que ves. 300 monedas son 0.03 centavos de peso mexicano o 0.0014 centavos de dólar. Tienes que ver 34 videos para ganar un peso y aproximadamente 714 para un dólar. Ahora, los referidos funcionan así. Cada que alguien usa tu código de afiliado le dan 3 pesos, que son 0.14 centavos de dólar. Si eres el dueño del código, a ti no te darán nada hasta que la persona use la aplicación 3 días seguidos como mínimo y ya te darán más de 3 pesos, te darán 12 pesotes, que son como 0.50 centavos de dólar. Esa cantidad se puede convertir hasta en 54 pesos, que son como 2 dólares y medio, siempre y cuando tus referidos la usen por 10 días. Si no, te darán el mínimo. Sin mencionar que luego la aplicación se buguea y ya no te cuenta los videos y estás perdiendo todo tu tiempo. Cuando algo suena tan fácil y que cualquiera se puede hacer buenas cantidades de dinero por no hacer prácticamente nada, hay algo que no está bien. Porque mira cuánto dinero te pagarán al final del día en esta app, cuánto tiempo inviertes viendo videos genéricos y sobre todo cuánto vale ese tiempo. Sin mencionar la molestia que debes ser hablando todo el día de esto, jodiendo con amigos y familiares para que no la dejen de usar, e incluso haciendo videos en YouTube para convencer a más gente que la use, pero con el código de afiliado tuyo, porque si no, no tiene sentido. Luego, ¿cómo te pagan? A todo esto sé que algunas personas dirán que otras redes sociales no te dan ni un centavo por estar ahí y que cuando menos esta te da algo. Pues bueno, las otras no te dan nada, pero tampoco necesitan darte nada. Tú mismo vas y consumes contenido ahí porque quieres, te interesa y no necesitan hablar de darte dinero. Es lo mismo aquí en YouTube. Y te lo diré así, yo consumía contenido de YouTube antes de ser creador de contenido y lo hacía y lo sigo haciendo porque me gusta. Esto pasa porque la plataforma es buena y lo que encuentras en ella es una motivación para usarla. Así de fácil. Es la misma razón por la que vas por cualquier sitio web o utilizas los servicios que quieras o vas por la vida tomando decisiones, porque la mayoría de estas iniciativas son por gusto y muchas veces no influye el dinero. A todo esto, el sistema de kawaii no es algo ajeno, ya que me recuerda al sistema que tienen las webs que te pagan por ver anuncios o por contestar encuestas. E igualmente te dan dinero si invitas personas. Claro, en estas webs tú no ganas nada de dinero y pierdes un montón de tiempo. Pero en este caso, no es tan fácil que te digan que te vas a divertir, ya que de entrada suena aburrido estar viendo publicidad y llenando documentos. A diferencia de kawaii que te dice que los videos están buenos, pero son los mismos de TikTok. De cualquier forma, estas webs tienen algo en común con kawaii. Usan a los usuarios como publicidad andante. Porque imagina cuánto no se ahorran en anuncios si la misma gente hace la publicidad y encima es publicidad clickbait, que te dice que te harás con mucho dinero sin hacer nada. La compañía, por el poco dinero que le da a los usuarios, se hace de una campaña de marketing masiva. Y ojo acá, no digo que no sea mucho dinero el que reparten entre todos. Es una compañía que es parte del Partido Comunista Chino y tiene mucho dinero. Te voy a tirar un dato aquí. El gobierno de la India baneó esta aplicación porque se robaba la información de los usuarios y se la entregaba al gobierno chino. Pero bueno, volvamos a lo del dinero. Ellos pueden darse el lujo de pagarle a las personas porque es todavía más caro y difícil hacer que el producto llegue a la gente por campañas de publicidad normales. Que mejor que los mismos usuarios sean el spam en su máxima expresión. Analiza lo que te acabo de decir, porque los que promocionan esta aplicación nunca te lo dirán de esta forma. Así que ya sabes, si quieres algo de dinero de esta aplicación, tienes que ser de las personas que les gusta andar mintiendo y diciéndoles a todos que registrándose contigo, se van a hacer ricos con una sencilla aplicación de ver videos y ya. Luego que se vayan a convencer a todo el mundo igual que tú lo hiciste con ellos. Ya sabes, mentalidad de tiburón. Ahora sabes que la mejor forma de hacer que las personas compren tus productos o servicios es que ellos mismos sean la publicidad. En unos casos recomiendan lo bueno del producto o del servicio. Y en otros, pagándoles muy poquito dirán que es lo mejor que les ha pasado en la vida. Tienes dos opciones. Entonces, ¿tú crees que es bueno hacer popular una plataforma de este tipo solo por la paga que se le da a los usuarios y no por el contenido? Ya que esto significa que el día que les dejen de pagar, muy posiblemente muchas personas se irán. Es como si Google Plus hubiese comprado a sus usuarios. Tal vez hubiese durado más o tal vez no. Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like. De esta forma saber que apoyas este tipo de contenido y te hablaré de más temas como este más a menudo. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Siéntete libre de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y dinos qué piensas al respecto. Nos encantaría saber tu punto de vista. Me despido y que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal!